Qué enamorada, ni qué ocho cuartos. Genio y figura. Anoche se la pasó con Marcia. Lamento, lamento mucho que no nos hayamos podido ver. Pero es que la abuela no quería que yo la dejara sola. Y se puso con eso de que se iba a morir y que quería que llamara un sacerdote. Y yo me sentí muy mal. Sí, yo también me sentí muy mal al no poder verte. Había dejado mi familia para cumplirte, para estar contigo. Y además la pobre mamá estaba tan afligida, tan trastornada. ¿Por qué? Mi padre y ella tuvieron disgustos. Y se desapareció. No se quedó en casa y es la primera vez en 30 años que pasa una cosa así. Imagínate mamá cómo estaba. Y también yo, porque para mí es terrible que mi madre sufra. Ay, mi vida, lo siento, de verdad lo siento mucho. No sabes cómo te necesitaba. Y tuve que irme por ahí solo. ¿No puedes salir siquiera un momento? Ay, mi amor, yo pensaba salir. Lo que pasa es que justo en el momento que tú llegaste, la abuela se puso muy mal y... Ay, mi amor, y se puso a decir que tenía que redactarle. Que cómo tenía que redactarle la esquela mortuoria. Ay, no, yo me impresioné mucho. Perdóname, ¿sí? Y para colmo, Lalo estaba aquí. Él se hizo cargo de todo. Me despidió así en seco cuando me ofrecí para ayudar en cualquier cosa que fuera necesaria. No me digas que estás celoso de Lalo. Tal vez. Él te quiere, ¿no? Sí, mi amor, lo supe hace poco. Yo veía a Lalo como un hermano hasta que él mismo me dijo que... ¿Cómo? ¿Se te declaró sabiendo que estás comprometida conmigo? ¿Se atrevió a hacer eso? El carnalo tuvo el descaro de hablarte de amor. No, 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 mi amor, en realidad, él lo que me dijo fue que... Mira lo que te haya dicho y como te lo haya dicho. Es una declaración. Mira, él mismo. Eres un atrevido y te lo digo en tu cara. No, 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 no. Se vayan a pelear. ¿Qué pasa, qué pasa? Viniste a enamorar a María Emilia y eso es una falta de respeto. Mira, usted está equivocado. Yo a María Emilia no le he faltado el respeto ni se lo voy a faltar. Entonces me lo faltaste a mí. Y eso no se lo permito a nadie. Ah, no, no, está bien. Si quiere vamos a afuera y lo arreglamos. No, 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 por favor, Lalo, Petri. Vete, Lalo, por favor, Alejandro, el injusto. Lalo sería incapaz, incapaz. Lalo, por favor, te lo ruego, te lo ruego, Lalo, ve, ve, te lo suplico, no por mí, ve, ve. Ya, 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 lo voy a hacer por ti, ¿eh? Pero ya sabe, usted me puede encontrar ahí cuando quiera. Vete, Lalo. No, 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 no. Alejandro, por favor, por favor. Eres injusto. Lalo sería incapaz, incapaz, ¿me entiendes? No debiste dejarme sola anoche, María Emilia. Por Dios que no debiste. Por favor, nunca más lo hagas, ¿eh? La abuela te está llamando, María Emilia. Pues dile que voy después. Quédate tú con ella. Lo siento, pero quiere que vayas tú y ya ves cómo es de caprichosa. Perdóname, mi amor, pero tengo que ir. Yo trato de salir lo más rápido que pueda, ¿sí? No te vayas. Bueno, y cuéntame, Alejandro, ¿qué tal la noche buena por tu casa? Mal. Mi padre se desapareció y echó todo a perder. ¿De verdad? Ay, oye, qué lástima. He pasado un día que no se lo deseo a nadie. Y tú ni me has atendido. Si tú me dejas sola, ¿por qué te quejas de que yo te deje solo? Porque estoy enfermo. Y en todo el día solo has venido dos veces. Tú no estás enfermo. Lo que tienes es el resultado del alcohol y la mala noche. No he sentido morir. Eso te demuestra que no estás para cometer excesos de ninguna clase. Está bien, está bien. No me abrumes, ¿quieres? Francisco. Francisco, tú querías irte. Lo he pensado mejor y sí. Sí estoy dispuesta a hacer ese viaje. Pero... Vámonos. Vámonos pronto. Hoy mismo. Tenemos que irnos lejos por un tiempo, Francisco. Yolanda, un viaje así, de repente, ¿no? Tú lo propusiste. Recuerda que llegaste por sorpresa con lo del viaje. E insististe, te cansaste de insistir. Pero tú te enejaste rotundamente. Sí, pero lo he pensado mejor. Y ahora quiero viajar. Necesito viajar. En esta época es dificilísimo, comprende que no... Pero tú tienes un amigo. Él siempre nos consigue los boletos. Llámalo. Pero Yoli, hoy no está trabajando. ¿Tienes el número de su casa? Dámelo. Lo voy a llamar yo. Bueno, a ver, a ver. Deja, deja. Deja. Yo lo haré. ¿Aló? ¿Aló? Ay, viejo, qué suerte encontrarte en casa. No, 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 bueno, más o menos. Sí. Es que necesito resolver lo del viaje. Claro, claro, claro. Pero ya se decidió. Sí, 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 tres pasajes. Sí, un millón de gracias. Y felicidades. Chao. ¿Qué dijo? Que conseguirá los boletos para salir hoy mismo. Espléndido. Hay que hacer las maletas y dejarlo todo listo. Ay, hola, Esteban. Ah, adelante. Vaya, ya se te puede ver, al fin. Porque esta mañana estabas muriéndote. ¿Cómo sigue nuestro campeón? ¿Qué es eso de campeón? No sé, eso es lo que tú gritabas anoche en medio de tu borrachera. ¿Yo? ¿Anoche? ¿Campeón? No, no, no te creo, no, no puede ser. No, no, sí, es que yo me confundí. Porque la persona que llegó ayer ebria, y bailando, y gritando, era otra persona, sí. Pero resulta que era igualito a ti. ¿En serio, Esteban? La bebida me hizo un daño terrible. Pues alégrate de no recordar, porque hiciste un ridículo. Que para qué te voy a contar. No, 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 dime qué hice, qué dije. Bueno, lo que dijiste no sé exactamente por qué, eran tonterías de borracho. Pero lo que sí fue impresionante, fue la llegada. ¡Uh! De película. ¡Sí, llegó el campeón! ¡Chum, chum! Llegó el campeón. ¡Chum, chum! Dios mío. Dios mío, pero qué estupidez he cometido. Y no solo una, sino mil estupideces y todas en una sola noche. En una fecha tan singular. Sí, 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 sí. Es que yo pensé que tú ibas a emplear la técnica del asalto. ¿Cómo es eso? Bueno, hermano, cuando uno llega tan tarde a esa hora, pues tiene que tener un pretexto. Y en Nochebuena, si llegas a esa hora tan tarde, lo único que te podía salvar es el pretexto de que te hayan asaltado. ¿Tú me entiendes? Y así Yolandita hubiera reaccionado de otra forma y no como lo hizo, que realmente fue vergonzoso para todos. ¿Que Yolanda reaccionó? Ajá. Cuéntame. Cuéntamelo todo, por favor. Bueno, tú llegaste, Chumacuba, y se te dio por caer simpático a cada uno de nosotros. Cuando le llegó el turno a Yolanda, pues te dio un derechazo que pensé que te arrancaba la cabeza. Que Yoli me pegó. Ajá. No, 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 es que eso no puede ser, ¿no? Pregúntaselo a Hortensia de Laurita. Que, por cierto, no me gustó que Hortensia viera eso. Imagínate si quiere imitar a su hermana. Dios mío. Pero, ¿cómo es posible que yo haya llegado a ese extremo? Es que tú no sigues mi consejo, Francisco. Cada día enreda más las cosas. Y te vas a seguir enredando más y más hasta que un día no se... No, 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 eso no puede seguir así. ¿Eh? Se terminó este. Esto terminó. Hoy mismo me voy al extranjero con mi mujer y mi hija. Mami, estaba con Laurita, pero Inés me dijo que tú me querías ver enseguida. Sí, mi amor. Bueno, yo me retiro. No, Inés. Espera, tú también tienes que oír lo que le voy a decir a Gaby. ¿Qué pasa, mamá? Nada. Solo quiero que sepas que al fin nos vamos de viaje. ¿De veras? ¿Cuándo? Hoy. ¿Hoy? Pero si no se ha preparado el equipaje. Cuento contigo para que me lo prepares enseguida, Inés. Claro, señora. Lo haré. Ay, pero tenemos que irnos ahora. ¿No es mejor después de año nuevo? Tiene que ser ahora, mi amor. Sí, Gaby. Hazle caso a tu mamá. Es... Es por cosas que tú no sabes, hijita. De papá, ¿verdad? Bueno. Yo sé, mamá. Si es mejor que nos vayamos, yo no protesto, no digo nada. Gracias, Gaby. Mi vida. Todo va a salir bien, ya verás. Espero que sí. ¿Ya puedo ir a ver a papá? Bueno. Pero no lo molestes mucho a mi vida porque se siente mal. Yo ya ni pensé venirme. Había renunciado a la idea del viaje. Oye, pero qué poder y qué influencia tiene esa mujer sobre ti. Mira que arrancarte del lado de tu familia en una fecha tan importante como la Nochebuena. Yo no entiendo hasta ahora cómo pudo lograrlo.